DJ Picham Me va a sentar porque soy discapacitado ¿Qué, qué, qué? Me va a sentar No, pero ¿por qué allá es la mierda? O sea, pégese ¿Qué, qué? Pégese ahí, ¿cuál es el miedo? Marica, relájese Casi se mata haciendo maricadas, me va a tener miedo a mi huevo ¿Qué, qué? Yo no he hecho un culo Ahora está oyendo gente muerta o que es la maricada, no sé Jefferson, bienvenido Gracias Tu público, salúdalo Hola No, un saludo más chévere que esa maricada, qué joda Hola para todos, yo soy Jefferson Cocio Y les mando besitos en la puntita Las que gritaron lo siguen en OnlyFans Prácticamente parte de su fortuna es OnlyFans No, 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 yo dejé OnlyFans así ¿Lo dejo o así? No, yo tuve, yo tuve, sino que es que yo era muy calientabolas Pues yo no subía así como contenido muy explícito, sino Típico, que boxer, que mojadito, que marcadito y eso y no me parece que está dejando mucho dinero y me enfoqué solamente en Facebook O sea, usted dijo, pero porque no mostró pues el mercado completo No, 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 yo por ahí sí subí una foto que está digamos a medias ¿A medias? ¿Y es que es muy grande que muestra medias o cómo es la verdad? Pues 18 centímetros O sea, es de los que dices, mostré hasta el tobillo Sí, 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 no, no, es difícil porque digamos uno es Uno es embalado ahí debajo o a veces trata de ladito pero duele mucho y uno como trae Espere, me estoy perdiendo y me estoy arrechando Allá hay una niña de cajicá que hoy pues Donde se ponga hay alguien, donde se ponga porque viene como con tres ¿Ah, sí? Sí, oiga, ¿qué se toma antes de iniciar? Esto empieza súper calmado Súper rela, ellos ya pagaron Si sale bien la subida, si sale la tierra no sale A mí me gusta todo lo que marea, si sale la tierra no sale Menos el guardo, no, no, el guardo, tengo malas experiencias Guaro no, tenemos McAllen, tenemos usted como viene de estrato muy bajo El cariñoso de manzana de pronto le trae recuerdos Pero si uno le echa un holz es bueno para... ¿Holz? ¿Pero en dónde? O sea, ahí ¿Acá ahí? ¿Consigamos un holz? Marica, siento que va a prender hoy ¿Pero el guayao con eso? ¿Una mierda? Uf No, pues es que mireme, es la botella, solo la botella Y que se llame cariñoso, el cariñoso no tiene... ¿Usted no le da pena tocar eso hermano? ¿Ah? ¿Usted no le da pena tocar eso? Sí me da pena, pero pues huevón, hay gente que viene desde muy lejos como usted Y pues, se me quita la pena y les abro su botella, si quiere apico botella Pues ya que va ¿Qué tendría eso? Si hubiera sido una entrevista mía, yo y usted no me recibía eso No, ni por el puto de hacer huevo, o sea, no hay peligro Yo me voy con un macallan, ¿Usted quiere macallan? Eh... ¿O quiere una pola mía? ¿O qué quiere huevo? Tenemos JP Beer Vodka O Whisky Wisconsin Esto Bueno, y la gente de aquí de donde es principalmente todo de Bogotá Parece que de estratos muy bajos La gente de hoy principalmente de abajo, o sea, son de los tuyos, por eso gritaron Este huevón estaba de niacis que en un CTP en casa y se descula y bajaron Así montará de bien Ese huevón no me le suba un carro Por favor Bueno, marica, bienvenido, ahora sí, welcome, fuerte el aplauso, arranca esta mierda Hola Jefferson, era una entrevista que seguramente, y pues tú lo sabrás, uno dice la hago, no la hago Por todo lo que ha generado en las redes sociales ¿Qué es lo que ha generado? Contémosle un poco a la gente lo que ha generado en las redes sociales Porque empezó como una mamadera de gallo y ya se volvió como un trabajo Totalmente Totalmente Yo sí me escucho bien Ok Es todo negocio ya ¿Y qué ha generado en qué sentido? O sea, económico ¿Qué hacía esta mierda? ¿Porque usted vendía limones? ¿Limones? Sí No, pero sí No, es que no es mamá de gallo Mi mamá era la que vendía limones Y chocolates en el bus Sí, sí, sí Y a veces ella los llevaba a la casa Entonces yo vendía las bolsas como a mil, ¿sí o qué? No, 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 no haga como Le dicen a uno como si yo me hubiera subido al puto bus Si hubiera conocido a la mamá vendiéndome limones de a mil limones Explíqueme cómo funciona la venta de limones Pues sí, sí, los compran en la minorista que aquí en Bogotá Eso se llama como corabastos esa vuelta, yo creo Yo creería Y bueno, sí, ya los empacan en una bolsita Los empacan en una bolsita y los venden Entonces yo los vendía a mil Y ella me decía que si los vendía a mil A mí me tocaban doscientos, trescientos pesos Para que me aprendiera a ganar mis cosas Y cuál doscientos, trescientos, ni que yo fuera tan huevón Yo les decía a mis amigos que valían dos mil Y que si se los vendían, que para ellos doscientos, trescientos Y yo me cago a mil y le daba mil a mi mamá O sea, es mañoso desde niño Sí, sí, sí Ok, ok ¿Robas? Algo así Acá se ríen, acá nos encanta Robo desde chiquitos, sí, sí Atraco a mi mamá No, 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 ella le daba sus mil Sus mil Doscientos pesos Ok Sí, sí Ahí se ríe toda la familia, es verdad Empresario, empresario ¿Verdad? Pues está por ahí, ¿no? Acá está Ya se sabe qué pasó con los limones, doña Ya vieron de sacar la plata Oiga, yo he traído invitados Ah, miren, trajeron los hols Uy, los trajo Mis esclavos son En serio, esos voltajes La verga Bueno, pero estos hols me sirven para otra cosa Dejen de ser mal pensados Los hols negros Ah, y usted también No, no, para la garganta No, no, para la garganta Ok Yo he traído invitados Que uno les dice Bueno, ¿cuánta gente quieres traer? Y dicen, no, yo llevo una o dos personas No viene al caso, ¿no? No, 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 no es así Traemos una barra Traemos a toda una familia Que se superó Salió de vender limones Y hoy en día está en primera fila Como 45 puticas gorriando Que va, vimos como 10 Dino que es que, vea Yo no vivo acá, ¿sí o qué? Yo vivo en Medellín Y mi familia vive acá Entonces, imagínate uno venir de acá A una entrevista y eso Y como ellos No, hay que traerlos Los trajo a todos O sea, ¿quién está hoy? Enumeremos y nombremos A ver, está el coreano El coreano que está escapando Al servicio militar ¿Tiene familia? ¿Tiene familia coreana? No jodas Sí Ok La novia del coreano Que le está avalando No, yo ya empecé a temblar Por el COVID acá Chino, japonés, coreano Es la misma mierda Nos van a pegar la misma huevona Se comen cualquier murciélago Yo no lo dejo solo con mis perros ¿Ah? Yo no lo dejo solo con mis perros Yo en serio temo Es que yo tenía un minipig Y lo ve y dice Jeff es muy rico Comamos minipig Y como que putas Pero es que es en serio Parece chiste, pero es en serio Bueno, está la loca de los gritos Pues mi hermana Venga, sospechoso, suba Hola Total ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué? Ah, mucho gusto Agradecidos por el COVID De nada Gracias, gracias Agradecidos ¡Ay, se ríe el malparido! Me parece del putas ¿Puedes quitarte? No, 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 no Tan huevoño Ya iba a mandar A este, venga Tengámosle una silla bien lejos Allá con la Con la gente del Bronx Con ustedes Que eso No les ha pasado nada De sayajines Nadie los ha matado Los va a venir a matar un virus ¿Qué más? Bien, usé muy malo ¿Qué? ¿Qué? Malo porque Estás muy malo ¿Qué te pasa? Si te sientes hinchado Ayer hice bichetomía Entonces está hinchado Ah, te hiciste Está todo hinchado Habla porque si no, no queda Y cuéntale a la gente ¿Qué te hiciste? ¿Y por qué la mariconada? ¿Por qué la cacurrada de la bichetomía? Es que quiere ir al servicio militar lindo Ok, ok, ok Porque quiere que lo cojan allá Los otros soldaditos ¿Es cierto que sí? Venga, yo tengo una duda Usted ya en este momento Está ganando tanta plata Y es lo que me pasa a mí ¿Usted se los está trayendo En un container? Dígame, ¿cómo es la vuelta? Porque yo me he traído chino Me he traído de todo en container Y son una putería en la casa Que uno trabaja Arregla televisores Son muy duros No, no, pero él llegó bien ¿Cómo llegó a él a su vida? Si usted vivía por allá En una comuna de Medellín ¿Cómo fue? Yo no me acuerdo Yo creo que fui Yo fui al restaurante suyo ¿Es cierto? Y yo le ofrecí bichio Nos hicimos imágenes Tan lindo el tema, ¿no? Nos hicimos amigos Ey, te calmas El que casi se ahorre Ok, le ofreció vicio ¿Qué tipo de vicio? No, unas Había afuera Uno de esos rastas Que parece que no se bañan Ok Sí, con el pelo hasta por acá Con piojos y eso Y me dijo que unas galletas E insistía, insistía, insistía Pues se las compré Entonces le di al hombre Y pues obviamente sin decirle que era Y no Se fue para la tierra Se fue un viaje El higüeferro Y nos hicimos amigos Y por lo visto le encantó Porque se quedó Sí, 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 sí Duerme día 18 horas Cada que come Y nosotros éramos más embalados Porque no se despertaba El higüeferro Cuéntanos ¿Qué haces aquí en Colombia? ¿Aquí? Aquí en Colombia Ah, yo tengo un restaurante Eh, me imagino que de perros calientes Lato, ni murciélago y todo ¿Qué, qué, qué? Me perdí, me perdí Lato, ni murciélago y gato Reggaeton coreano Tráeme el arma Tenemos unas ratas en el congreso Que puedes ir y cazarlas y cocinarlas Cuis, grandes No, usted está muy mal Venga, traigamos Hay más chinos, japoneses, coreanos ¿Qué otras razas trajo en ese container? Criollos, criollos Tenemos solo criollitos Sí De esos que usted recoge en la calle Ah, bueno, hay una que es del Bronx Gis, pero en serio, ella sí Pues ella sí estuvo en el Bronx ¿Ah, sí? Subámosla La del Bronx Tenía un novio, es que Vladimir El Vladi El Vladi Ese era el que le daba la cosa a los cocodrilos Ah, no Pero en serio, en serio No, es que ella es que igual Ella es densa Pero con ella sí nada de visión Porque ella sí pasó por un proceso Bien difícil de rehabilitación Ok Yo no sé si creerme No, no, es en serio Un aplauso para Gis Que dejó el crack Te felicito ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Jao Entonces, ¿vienes del Bronx? Sí Efectivamente Ok Estamos hablando acá O sea, ¿tú amas a Peñalosa? No Ok, ok Pero el Bronx no, Ciudad Bolivar Ciudad Bolivar Pero él me decía que estabas alimentando cocodrilos allá en el Bronx El Vladi Acaba de decir Pero su novio no pues que alimentaba aquí Es que en sí, ella vivía en Ciudad Bolivar, ¿cierto? Pero después se sumergió mucho en las drogas y terminó allá Que no No Nunca he probado drogas, no sé de qué cocodrilo estaba hablando Guiño, guiño No No De verdad, fresca Si el programa no tiene que ser chistoso Tenemos que hablar de tu historia tan lamentable Tan de mierda Que te superaste que estás acá Pues podemos hablar No, pero sí, es verdad De hecho, el Doc Ah, fue el que me puso las tetas Él las sacó de un bar Ya lo vamos a subir a él y le vamos a poner Es que no sé qué decir porque todo lo que está diciendo es mentira Ah, no, yo soy súper mentiroso O sea, ¿es verdad o es mentira? Porque esto, estoy perdiendo tiempo acá Estás perdiendo tiempo Prefiero traer al coreano y ponerle tetas acá o alguna mierda Gis, recuerde que para superar estas cosas es O sea, dejar de lado la negación Ya pasamos por este proceso El pasado está atrás Y debes estar orgullosa de haberlo superado Yo la puedo regresar a esa vida Usted le muestra eso y a ella se le hace agua al tabique Tiene buena mercancía Tenemos de todo, ¿quiere? Vean como le escurren esos mocos Sí, sí es, sí es, sí es Bueno, gracias por la visita Sigamos, ¿quién más trajo? Nos va a dar una hora solo presentando Sí, 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 total A la camada que trajo Pues elija, es que yo no sé quién hay ahí A ver, está mi hermana, mi novia, mi cuñado, mi amigo Por allá gritaron Pues ven acá Que suba a la hermana, subamos a la hermana Sí, sí, esa es la que todo el día grita Tú no dice allá, que se calme Y usted la pone en cámara lenta Así es, así es, es que es muy Súbete que se te salga un pezón ahí Buenas Buenas, ¿cómo le va? Qué rico Muy bien, ahí, gracias No, venga, venga, que yo sí quiero, yo sí quiero sentir ¿Qué más? ¿Bien o no? Bien, gracias, un gusto Toda recién bañada y todo, qué rico No, 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 sí, sí, sí ¿Qué andaba haciendo? ¿Dónde estaba? Ah, ¿qué hacía? Acabé de llegar de Medellín Acabaste de llegar a Medellín, todos viajaron porque van para Río Hacha No, no, la tan Qué boba, obvio sí Pues sí, estábamos en Medellín, ella vivía acá, pero ella estaba visitando y nos vinimos porque pues mañana vamos a Río Hacha y no hay vuelos directos Desde Medellín Desde Medellín Desde Medellín, sí ¿Cómo nace esta relación? Sé que pues obviamente por la hermandad, pero ¿cómo nace todo este negocio? Hace como 27 años mi mamá pues puso una semillita, mi papá puso una semillita entre las piernas de mi mamá Sabemos que no es una semillita, sino una semilla tremenda según Y la empujó con la verga Sí, 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 no mentiras ¿En qué momento se acuerdan de ese momento de inicio de todo esto que se les vino encima? ¿En redes o...? En las redes sociales Es que nosotros siempre hemos sido así pues Como cagadas Uy no, las pelas que nos pegaba la doña cuando chiquitos ¿Acá está la mamá también? Sí Está allí Ok, allá en la mierda, ya vale huevo Allá la tienen hacia atrás, ella sigue viviendo allá en la comuna fijo Todavía la tienen vendiendo limones huevones Este tapado en plata y la otra por allá, limones, 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 limones Así son Pues nada, siempre hemos sido así y una vez en febrero del año pasado Me dio por subir uno de los tantos videos que yo había hecho Pero yo los grababa, era como para luego ya borrachos o algo, mostrar y reírnos Y yo los subí, ajá, así los llamamos Con mera pena, porque no, qué pato, qué dirá la gente Yo molestando, porque yo subía como puras fotos de modelajes, hueonadas Y pato, ese video ya en una semana tenía 50 millones de vistas, ese Instagram súper disparado, el Facebook también Y para allá todo se volvió como viral, simplemente mostrando lo que siempre habíamos hecho Ustedes dijeron, nos va a tocar vivir, viven en la misma casa, qué es lo que pasa en esa casa Que uno dice, qué mamera, hueón levantarse No, nos estuvimos separados Siempre hemos sido vecinos, o sea, cuando él se va, yo me voy detrás de él En el mismo barrio, en la misma cuadra Ok, lo has perseguido, ahorita los dos son muy exitosos, los tres de hecho ¿Cómo te cae la novia? Bien, bien, buena persona Esa risa de que la odia, no mentira, ahí está, ahí está Ahorita la subimos a ella, a ver qué piensan ¿Están bien con ella? Y no, todo muy bien Todo súper bien, ¿cuánto llevan ya? No, nueve años Nueve años Si no Eso ya está por terminar Le queda un año a esa relación Como mucho Guiño, guiño, me tiras, usted sabe que no Ya se lo aguantó en silla de ruedas Cierto que sí, ya que Nueve años Ok, 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 nueve años, diez, ¿dónde usted le corte esa teta ahí? ¿Dónde le corte qué? Esa teta ahí, de la que No, pero sí, ella está conmigo desde literal, desde que vivía en el barrio, es una relación muy bacana Ella también es del barrio No, ella era la gomela que subía al barrio Y usted ya por fin cuando empezó a ganarle, empezó a caer a la gomela No, 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 ella está conmigo desde antes, o sea, de hecho ella fue la que me robó como un año que me crearon Instagram porque a mí no me gustan las redes sociales, yo ni consumo redes, yo mantengo, es consumiendo, no mentiras, yo mantengo Tiene uno más marica que le creo, no sé, sí, 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 claro Yo veo anime, videojuegos, pero redes, no, no me gusta leer, yo ni veo mis videos El anime le tengo acá, un regalito Ay, qué chingas, gracias Es un manga Uno lo ve todo mal paridito en los videos y es un osito de felpa, ¿no es? Yo soy súper educado Le provoca a uno seguirle haciendo el alicé, consintiéndole Es que el alicé que conoce Pero entonces, pero eso no se levanta así Sí, mi papá era así, yo nací así Yo nací así, ¿y todos, digamos? Sí, no, no, los otros son como tiernitos, sí Churquitos No, 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 son como los de él, pues me contaron Me imagino la cola peluda pero alizada Ajá, sí, 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 sí Así toda tierna, como un chubaca ¿Qué es eso? Uy, qué chingas la de Itachi Sí, sí, porque tiene él Yo soy el único ñoño aquí en serio, nadie No, la verdad es que no Dios mío, o sea que aquí nadie es virgen Aquí la gente es madura, sí señor Nadie sabe qué es esa virgen Explíqueme qué es esa huevonada, marica y por qué se excitó tanto Porque no se engabana, toda la pinta, pero casi se moja con eso No, eso es de... Se te hace tan virgen Oh, parece que yo estoy inválido, eso es como una especie de racismo Chimba, chimba Chim, del putas huevo No me lo pondría, pero se ve chévere No, vea, eso es un muñequito que se llama Itachi, sí o qué Sí Itachi, yo me siento muy identificado con él porque Pues cuando era pequeño el tío lo violaba, le metía el dedo a Lano Entonces... Sí, entonces... ¿Le gusta que te metan tu tío? No, no, a mí no me gusta, pero me recuerda porque es que a mí me ardía mucho Y él me decía que... Que yo no le podía decir a nadie porque era el secreto de los dos, ¿cierto? Y que eso es lo que hacían todos los tíos y pues yo le creí como hasta los 21 años que me dejó de meter el dedo al curso Y a Itachi también, entonces es como que hay sentimientos encontrados ahí No, total, pues toda una relación Por eso se lo trajo a él y todo, ¿o qué? Lo compró Él no se ha dejado Y le duele, se viene operado acá más huevo también Muy bien ¿Feliz con lo que está pasando? ¿Que se tienen que levantar a hacerse cosas pesadas? ¿O hay un momento en que, oiga, parce, ya... No, pero no es así Bajemos un poco la guardia un rato, un día Es que no es así, no, no, no ¿Cómo es? Es un día de ustedes Quítate esa vaina, déjame ver Ok, ah bueno, no, no está mal Va, entonces, cuenta Bueno, la verdad, él siempre me ha hecho bullying, ha abusado de mí, mientras que no Pero, bueno, sí Pero sí, de que sí hemos peleado, de que he estado como mamada, así Más que todo cuando se mete con mi cabello Cuando se mete con mi cabello, una vez me trasquiló con cemento Ah, qué lindo Ahí sí, me enojé bastante, por eso no me fui a ir a Medellín con usted Si no, este, pues nosotros no nos molestamos todos los días, perdón el sentado tan, no heterosexual, sino que así me enseñó mi tío No mentira, así me dolen menos las piernas Este, nosotros no nos molestamos tanto, por ejemplo, uno enrede, como le explico, hay bromas, entonces uno nunca tiene, hay reglas, uno nunca tiene cuando pelear Ya después de eso, yo sé que a la doña no se le puede tocar el cabello, súper sismática Tocas para tres años a que se me crezca Y así, entonces, uno se molesta, digamos que una, dos, tres veces al mes, mucho, mucho Por mucho Sí, y de ahí uno saca todo el contenido del mes y así, porque ya, pues obviamente aunque uno lo disfruta mucho, ya se vuelve el trabajo, es un trabajo bien agradable, la verdad Sí, no, del putas que le cojan el carro nuevo y se lo pinten y se lo grafiten No, esa parte no, no fue agradable, esa parte sí fue fea Eso te había que dar un empute muy bravo No, pero yo ya le dije que… Ahí es como reacción a uno Yo ya le dije, porque es que son tres, o sea, me dañó tres ya Uno, uno me lo grafiteó, me puso, me lo llenó todo de banderas, fue ese LGBT El otro me lo pegó con un bate, yo a estas alturas no sé ni allá que hace con un bate en el carro Y ando con cosas en el carro No, cuando uno viene de como una manica pues, no esperaba menos No veo fallas en su lógica Y el otro también me lo pintó, que ese sí me volvió más porque fue uno deportivo Se veía bonito, ese sí se veía bonito Y ese quedó vacío, ya lo mandó a pintar No, no, ya está anaranjado, y ya compré otro y yo le dije que si me pinta el carro, que le corte ese hue puta pelo, y el carro está intacto Solo se lo llené de basura una vez y ya Sí, pero eso se lava y ya no importa Son bobadas, son bobadas ¿Y qué? ¿Y eso a nivel personal qué? Ustedes se levantan y dicen ¿qué chimba oye? Pero es que a uno sí le da mucha risa, no pues Como que le vuelva mierda, que le eche cemento en el pelo, que se le caiga Yo también digo ¿qué putería? Es que cuando lo molestan a uno obviamente como Pero cuando uno es el que las hace sucia mucha risa, entonces uno ya se relaja Pues uno sabe que unas por otras y que si uno va a hacer algo es atenerse de que le van a hacer algo a uno peor ¿Tú también eres de la universidad de la vida? ¿La de mi mamá? Sí, la suya No sé si están peleando o qué Todo perdido Bueno, muchas gracias por estar acá Vamos presentando a cada uno, si no estos nos dan las 10 de la noche ¿Quién sigue ahí? Ni yo sé ¿Con el que se puso tetas? El osito Osito Papá oso le dice, una vez se quitó la cama y tenía hasta piojos ¿Ya hasta qué? ¿Hasta piojos? No, entonces quédate ahí, quédate ahí Mentira, mentira Sí, él ve el alcahuete que me puso las tetas, sí ¿Qué más? ¿Dónde uno? ¿Cómo le va? No sé, lo mira uno raro, ¿no? Es como con hambre, con ganas de ponerle a uno alguna cosa Colas sí me gustaría, porque soy... Tengo puro culo rolo, ¿qué hace uno ahí? No, usted tampoco es que esté muy bien, tampoco abuse Oiga, de verdad, ustedes que le ponen tetas y culo y de todo a toda la gente, ¿ustedes por qué no hacen lo mismo? ¿No tienen que probar? Pero es verdad, ¿por qué no se ponen tan bien? Sí, pues para demostrar que funciona lo que ustedes hacen No, también nosotros hacemos nuestras cositas Dale También tenemos nuestras cositas Se le fue con prótesis y todo eso ¿Tienen sus cositas? O sea, ¿usted dónde se ha puesto? ¿Dónde se ha puesto? Yo lo veo todo infladito Es que no me conociste antes, pero sí, ya tengo dos liposucciones Ok, ok, ok ¿Por qué nació este tema de ponerse tetas? Sé que por un reto, pero pues ya llegar No, caspa, eso fue pura... Bueno, pues no Por redes, dijimos que eso, pero eso no era por retos O sea, usted dijo, me voy a poner tetas Yo conozco a Jeff, hace un par de años, mucho más atrás Y siempre había soñado, o sea, siempre su obsesión era Yo quiero ponerme tetas Pero antes de que piensen algo, recuerden lo de mi tío Fue por eso que me quería poner... No, claro, el tío le debe encantar O sea, tuvo tres días con su tío, pura rusa ya A lo que marca Se nos fue un poco pesado hoy Como se veía con tetas, se probaba los implantes Se probaba los implantes y se miraba y decía Yo quiero tener tetas Pues te estoy hablando como tres años atrás desde que nos conocimos Atrás Pero, pues no así, sino que una vez con un amigo estábamos en una fiesta llevados Él se llama Pineda Y yo no sé por qué dijimos que nos íbamos a poner tetas Y de hecho iba a ser peor porque yo me iba a poner la izquierda y él la derecha O él se las ponía delante y yo atrás Pero era puro bla bla bla, porque pues de dónde íbamos a sacar plata por unas tetas Después conocimos al Doc Después ya, digamos, a mí se me había olvidado la idea Pero luego yo pensé, parece que chinga tener tetas Convidé a Joan, le preguntamos bien al Doc, digamos, todos los pro y los contra Pues él fue muy honesto Que una dormida siempre va a tener, sí o qué, problemas o algo así Pero que ni me iba a afectar el músculo, que la piel Me dijo cuánto tiempo tenerla para que me quedara normal Y pues la verdad me fue muy bien, la chimbada duele mucho, parce Y mi respeto a las mujeres que se hacen eso, es horrible Pero bueno, unos solteros, yo lo haría Para amanecer todos los días, tocándose una tetica Uno todos los días, ahí con mi pie, uno, ok, ok, o sea, está bien Pero con novia, ¿qué te faltaba en la vida? No, yo no sé, eso duele mucho, yo no ¿Alcanzaron a tener algún tipo de relación los dos? Sí, obvio, claro, yo la puse a chupar tetica y todo Se le hacía así en la cara Son unos averrados, huevo, no sé Ok, ok, ok No sé de qué más hablar después de esta mierda De que pues cotice las suyas No, yo voy a cotizar el culo O por ahí un reto que acaban de hacer Un riesgo anal Oiga, ¿por qué no regalamos unas hoy? Regalemos unas Bueno Acá para el programa Usted dice De una Él vive regalando tetas, eso es lo de menos Hacemos un concurso Sí Acá, que nos diga acá el máster de los concursos Y la que gane Se lleva sus teticas de los concursos Hagamos algo Que las muestren Y yo elijo Al azar Amor mentiras Es para el programa Él me dijo que era Jurados Una plana ¿Dónde están las nadadoras? ¿Quieres subir? De una, ok Una Ya tenemos a una Quien más quisiera Es gratis Esto Vamos a traer una mesa Con unas pruebas De una vez Traigámoslas Ya sé, ya sé cómo Que se las gane a alguien Pero fuera de charlas Mor es para el programa Una Pero yo creo que estás bien Como de todo, ¿no? Antes Yo de hecho quitaría un poco ¿No? Quivo, bienvenida ¿Qué más? Tú eres la de... La de Suba ¿Cómo le va? Suba, es para allá Nadie más va a concursar por teteros No hay que mostrar nada Perfecto ¿Quién más? Una persona Nos hace falta una persona Es real lo que va a pasar La que gane Fácil De una vez Sin pena Ya resultó que nadie tiene complejos con las tetas Este man ya iba a... Yo creo que está que empuja a la novia No, el del sí te pequeñe y ven ya huevón Porque al primer día se cae y las daña Venga, de una listo hasta que igual ahí sí gratis las huevas Es que yo creo que creen que charlando, yo no... No, de una Si alguien aquí me sigue Han visto que yo cada rato regalo tetas, narices, cosas Pero no soy yo, lo regala ese Venga, ya que estamos regalando la tetica, la tetica, la tetica Eh... Diga su nombre, redes, toda la vuelta Hagámosle la promoción Porque si está regalando así ¿Eres de garaje o qué? Después culo de pedo en el que me meto yo Porque sí, las atendió por ahí en un garaje de mala muerte por allá en Ciudad Bolívar Oiga, ¿y usted qué se va a poner? Ok, hay gente que quiere todo más grande Eh... ¿cómo estás? Gusto de saludarte Ok, ¿qué hacemos? Jefferson, Jefferson Jefferson No te pares, me da pena No sé, se me ocurre, ustedes verán La que sepa hacer esto, se queda con los teteros Y si las dos saben, el dog regala unas Venga, pero usted sigue con tetas, o sea Y si las dos saben, el dog regala unas, yo regalo las otras, va Solo que hagan esto ¿Qué, qué, 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 qué? Solo que las muevan ¿Cómo fue? Ese músculo no lo has trabajado mucho, ¿no? No, pues así cualquiera No, pero tiene que tener algún aparato, usted aprieta el culo y se le... Ella dice que puedo hacer con el culo y yo no me voy a poner a ver. Dale. Bueno, en esas ninguna. No, 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 ninguna. Si era verdad. Tenemos acá elementos. Jefferson, acompáñame. A ver. Podemos mirar. Y de pronto acá el de paso. Y eso sí es un tacaño, parce. Lo del D1, lo del Dollar City. Marica, yo no compro eso. Son mis esclavos, weón. Y ellos, ¿dónde compran? En el Dollar City. Listo. Entonces, en el D1. Venga, si usted me va a poner eso es porque los va a hacer conmigo, ¿sí o qué? Ahorita lo hacemos nosotros porque yo, tetas, no me quiero poner. Te agradezco de todas maneras. Muy querido. Qué gran ofrecimiento. A ellas, ¿qué podemos hacer con esto que tenemos acá? ¿Pero por las tetas? No, no, no. No podemos hacer un programa porno. Pues a ver. Uy, pero es que el ajo es denso. Weón, estamos regalando unas tetas, o sea. Ok. Y patea la teta. Fartoso este. El pezón, sí, chiquitico, le quedó. Sí, 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 sí. Ese, no, es que lo hicieron por acá. Ah, bien. ¿Esa es salsa de soya, cierto? Sí. Ah, no, esta es negra. Salsa negra. ¿Dónde está el limón? Pipón. Sí, 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 yo estaba pensando que la que lo encho le hizo lo que... Lo que es el putas de los retos. Pero es que eso se puede demorar mucho. Pero es que estoy pensando es mucho. Dos horas del creador del reto en Colombia. Por eso, pero es que yo puedo poner... Voy a llamar a la liendra que se tome sus miados acá. Sino que, por lo general, son pesados. El creador que la liendra lo saca, que a veces se toma los miados. Es un berraco eso. Me saca, pero en las orejas ese hijueputa. Hagamos algo. Eso estamos esperando hacer algo. El ping pong ahorita usted y yo, ¿sí o qué? El que ponga qué. El ping pong ahorita usted y yo con las otras cosas. Pero digo yo que la que se coma dos casquitos de ajo así de una primero, se lleva las tetas así. ¿Dos casquitos? Sí. La otra, eso está muy fácil. Esa es mi comida de noche. Fácil. Sí, sí, no, obviamente hay que maticarlo. Porque le toca uno allá en el barrio, dos casquitos, no hay pa' más. ¿Pero qué? ¿Es comérselo y ya? Sí, pero espere que dijeron que está muy fácil. Entonces hay que subirle a la intensidad. ¿Sí o qué? Preparemos. Huelo a puro juampis. Tengo huevos. Ay, como colabora, pero ¿qué hace? No, no, hay que masticarlo. Pero ¿culo tiene también? ¿Le puso? Ustedes dieron que estaba muy fácil, entonces le podemos echar aquí a los cositos. Listo. Ah, sí, todavía está muy fácil. No, tetas no se dan todos los días. No, ¿qué tal? No, incluye los exámenes. O sea, no hay un letrica chiquita que hay que tiene que poner esto. No, tetas. Como en todos los concursos, nosotros asumimos todo. Mordich, no tiene que poner un peso. Yo le dije. Ah, pero le tiene el estilo y todo, ¿no? A una mano y todo. Así me enseñaron en el barrio. Oh, eso sí. No, pues ahí están los dos ajos súper fáciles de comer. Pero los tienen que masticar. Se lo tragan. Y la primera que se coma dos, gana. Espere, espere, calma. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué ambientas, huevo? ¿Qué? Calmémonos y decimos... ¿Vas a grabar? Un, dos, tres, ya, tral. ¿Ah? Por eso la primera que va a grabar. Van a grabar, que yo quiero ver. ¿Quién más quiere, teticas? Míralo, ahí está. Y damos por tiempo a ver quién es la primera en... ¿Qué tiene que hacer? No, no, comérselo la primera en acabar. Ok. Pero es que se lo pueden pasar de una. Ah, no, no, de a uno, de a uno. Se lo pueden pasar de una. No, tiene que masticar. Mostrar y tragar. Ah, sí, mostrar. Ok. ¿Quién arranca? Pero, pero, no. ¿Tienes tiempo? Sí, las dos al tiempo y el primero... Entonces, cojan los dos y a la cuenta de tres se lo meten a la boca. Cuenten ustedes. ¡Uno! ¡Uno! ¡Tres! ¡Abra, abra, abra! ¡Abra, huestres! ¡No se lo pasen todavía! No, no era pasárselo, no se la perdió. No se lo tiene que comer, masticarlo como ella. ¡Ay, sí! ¡Dele, dele, dele, dele! Hágalen al otro, hágalen al otro. No, pero yo siento que deben morder más. Está muy culo. Eso es. No, no que era fácil. Hágale, hágale, hágale. ¡Muérdalo ahí! Todavía no. Decimos cuándo nos lo pasen. ¡Entra! Bueno, ¿cómo te llamas? Astrid. ¿Y tú? Voten ustedes. Yo la verdad no alcancé a ver quién. ¿Quiénes votan por Astrid? Una voy ya. ¿Quiénes? ¡Pérez! ¿Quiénes votan por Natalia? Marica, la gente es muy clasista. ¿Sólo porque ella es de Ciudad Bolívar? ¿Quiénes votan por Natalia? Mire. Oigan, sin ver, ustedes no volteen, ustedes no volteen, no volteen, miren así ya. Yo señalo y ustedes votan. Yo digo que ganó ella, ¿cierto? ¡No! Bueno, 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 bueno. ¿Se quiere dar dos petas? Pero esperen, no hemos decidido quién ganó. Un voto para Astrid. Un voto por Natalia. Un voto por One Piece. Hagamos algo, pues. Astrid, te felicito. No sé si comparten teléfonos. Así se fue. Te felicito. Si tú ganaste ya. Ahora tú, no sé. Tienen un vaso transparente. ¿Qué, qué, qué? Como el del whisky, un vaso transparente. ¿Por qué? Porque estás hablando así, yo estoy preocupado. ¿Qué quieres, qué quieres, Jefferson? Un vaso, un vaso. ¿Un vaso? Sí. Ok, listo. Ahora, para no mandar muy triste a tu novio, lo das revancha y estas las pago yo. Bueno. Uy, está botado. Recoge perritos, da tetas, o sea, el putas. Es fácil, solo... Tiene un minuto para tomarse esta maravilla. Díselo, toma, yo pago sus tetas. Y las es tres. No, mentira, yo. Entonces... Empezamos en... Tres, dos, uno... Va. Natalia, 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 Natalia. No, no, no. Oiga, pero... ¿Una vez que le dio el desayuno, huevón? Usted... Usted es tan buena para tragar todas sustancias y viscosa. No, marica. ¡Guau! Nunca había perdido plata tan rápido. No, 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 no. Marica, yo no la daría tan rápido. Dios mío. Está temblando. Por unas tetas estoy poniendo acá. Se lo ganó. Tiene huevo, por unas tetas. No, un aplauso para ellas dos. ¡Es increíble! El médico le vale huevo. Ey, pero pregúntale cuándo pagar. ¿Quién diría que venir a ver a un gomelo y a un lisiado les daría un par de tetas a cada una? Oiga, pues es más fácil. Sí, de verdad, una y una. Sí, no, no, les vamos a dar de a una. Sí, sí, sí. Una y una. Ah, una y una literal. Claro, que regala la derecha y la izquierda ya. ¡Guau! Dijimos un par de tetas. Ahí están. Una y una. Una y una. Los teléfonos, vengan. ¿Anota un teléfono? Los anota la chica del Bronx. No, en serio, felicitaciones. En serio, se las vamos a dar. Y Juan Pilo publica. Ya. Ah, ella, no, denle el de ustedes a ella. No, a ustedes. Yo nunca me imaginé en todos mis años de experiencia que iba a terminar en un programa regalando tetas por que esté muy bien. Bueno, hasta luego. ¿Qué le has dicho? ¿Me llamas? ¿Cuándo qué? ¿Me llamas? ¿Cuál? Oiga, usted huele a mierda, oiga. Oiga, oiga. Oiga, oiga. Oiga, oiga. Es una caspa, par. Es una caspa, lo bien. Yo creo que hay deben estar pensando las del público, cuay. Puta, no me hicieran serio. Si venían el mensaje, el amor y la amistad, eso no se lo comían. ¡Nedie! Uy, no, un demonio, fuego. ¿Quién irá a estrenar esos teteros? ¿Le juro? Aquí están los que van a estrenar esos teteros. Ellas. Eso creen. Allá está. Eso creen, pero. El man que va grabando hace media hora las teticas. No es por nada, obviamente no es por nada, pero que lo diga el cirujano. ¿Qué porcentaje de mujeres dejan a sus maridos después de operarse? Pero ya hablando serio, sin molestar. De 10, más o menos, estamos en 4. No, pero usted va a ser la excepción, bro. Se ve muy… se puede ver esa relación. Habla un poco más duro. ¿Por qué hablan tan maricones los dos? Acaba la relación, dejan a la persona, dejan al novio, dejan al compañero. ¿Se empoderan? Se empoderan y aumentan su entera. Yo estudié nada de dejar a Jennifer. Claro, y por eso se las puso a usted. No, 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 yo me puse las tetas y sentía que ya era muy poca cosa. Pero me las chupo y yo no, aquí fue. Aquí fue. ¿Dónde se las van a poner? ¿Acá en Bogotá? Sí, sí, aquí en Bogotá. ¿En un garaje, algo normal? Nuestro equipo de trabajo trae una clínica certificada y ya nos vamos a poner en contacto con ellas. Ok, hablé de la clínica de una vez. No todo el día se regala tetas en un programa. Esto es yo, José Gabriel, no pasa. Somos un equipo multidisciplinario, ¿sí? Se llama equipo Murcia, liderado por mi esposa y por mí, que ella es auditora médica, gerente en salud y pues nosotros tenemos todo nuestro equipo a disposición de nuestros pacientes y de estas dos personas que se acaban de ganar dos mamoplastias de aumento. Bueno, venga, hay un síndrome que se llama tetas de gitana, ¿cierto? Sí. Están paraditas pero en el ombligo. Ok, ok, las... Eso, sí, ya esas son cosas aparte, ¿cierto? Porque esa cirugía es mucho más costosa y compleja que la mamoplastia. No, pero ella no... o ha matado zancudos con eso, no. Es que hace así... Sí, así, cállese, imbécil. Teta gitana. No, pero todo bien, no están ni vizcas ni nada. ¿Cómo es esa relación con su mujer? Ay, ahí, puta, hoy agarré 20 tetas, o sea, ¿cómo es? Súper profesional. Sí, es muy profesional, siempre estamos trabajando juntos y ella aparte de ser auditora y gerente es la administradora y la auxiliar de nuestro consultorio. Ok, pues sabe a quién está tocando. Todos los días, ella está conmigo, escucha las conversaciones de las consultas y pues... Me encanta que hace énfasis en ella me oye, está ahí pegada. Bueno, ahora vamos por dos elongaciones de miembro. El de sí, te me se bota. No creo que necesite porque se cayó, fue por eso. Pero saben que no vale la pena porque eso cuánto es que se alarga. Es un mito muy grande sobre ese tema de la elongación. Yo sí quiero saber de eso, hablemos, por favor, del tema. O sea, una cirugía toca centrar al paciente porque decirle elongación, alargamiento, cuanto al final, lo que tú vas a ver es máximo dos centímetros. Pero para mí moral, ¿por qué quedaría con qué? Seis. ¿Qué moral? Dos centímetros hoy en día son dos centímetros. Sí, o sea, pero ese tema sí es más complejo porque toca utilizar unas pesas, cirugía. Toca poner a trabajar el pene. Entonces ese tema sí es mejor, quedémonos con las dos mamoplasias de aumento y… Yo porque siento que le incomoda el tema y prefiere poner tetas porque está agarrando una teta y no estar allá con pipís. Y que la mujer diga, ahí sigo, lo dejo solo y haga lo que se le dé la gana. Pero a estas alturas, yo nunca he preguntado, Doc, ponerle tetas a un hombre que, pues no, no solo en el caso de Joan y mío, sino como las chicas trans y esas vueltas, ¿es igual o…? Exactamente igual. ¿Esa varilla no estorba ahí mientras…? No, 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 la mamoplastia es un procedimiento que se va a hacer en un cuerpo, en un ser humano, ya sea hombre o mujer, pero pues el procedimiento es igual en una persona trans. De pronto se cambia la vida así porque normalmente ellos se piden mucho más volumen. Es claro, la única diferencia. No vamos a colocar un implante de 300, sino un implante de 800. Entonces, a veces toca traerlos de Estados Unidos, mandarlos a hacerse, demora un poquito más la preparación de la cirugía. Yo creo que quedó de pronto, de alguna manera, no sé, dímelo tú, como mucha gente cuestionándose por ahí en el público. Cuéntales el por qué no es bueno hacer esa elongación, que sean felices con ese nipple que tienen. Lo más importante es la parte psicológica porque cuando llega el paciente, te va a decir, yo vengo por una elongación. ¿Cuánto? O sea, todos te hablan eso. ¿A cómo me va a llegar? ¿Cuántos centímetros? ¿Y qué? ¿Le toca a veces con lupa? Eso no te va a llegar así. Van, yo les voy a contar. Ya estamos hablando a calzón quitado, ya que el man es asiático, tenía dos centímetros y se enojó con el doc porque quedó de tres y medio. Ah sí, pues a él le duele la boca, es por eso. Le jalaron tanto para sacarle que empezó a jalar las cuerdas bucales. Dos centímetros y se los tapan ese mar de pelos, es que sí también no se ayuda. Oiga, es que no se afeitan y no se dejan. No, 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 nada, nada. No, pero eso es muy importante y viene ya una parte quirúrgica. ¿Segundo usted por qué se lo ha visto? No, no, fue muy profesionalmente, es que él me pidió consejos y yo le presenté a un tío. Y después de lo que es el procedimiento quirúrgico en la cual se hace una sección de ciertos ligamentos, viene el trabajo de ejercicio. Desde que uno agarra la mierda de la... Ejercicios. Todo el coso perdido. Y hay cierto tipo de aparaticos que se colocan para empezar a eslongarlo, eslongarlo, eslongarlo. Pero pues se resulta. Hay gente todo el día allá. Es más o menos. Jálele esa tripa. Mi amigo, ¿cómo se llama? Perdón. Sí, el de blanco, ¿cómo se llama? Rigo. ¿Usted dice que a Rigo le puede llegar a los 7 centímetros o no? Porque es que está tan... Rigo, sube, sube, acompáñate a Rigo. Hoy la idea es que veamos el pene de Rigo. Hoy el programa se fue para la mierda desde que empezamos. Desde que dije Jefferson Cosi, esto se fue para la ñoja. Ahora sí, venga, hablemos de los ligamentos. No, no, no. No, yo sí con manito. Como un hierro ahí de común aquí, pero... ¿Qué dudas tenía? Yo lo vi muy... Uno hay veces por la voz sabe qué tiene el muchacho allá abajo. Déjanos oír. Hola. Me le tiro acá el show, me le tiro el show, Juan B. Rigo se haría esto, un alargamiento de pene. Y si le dicen que la van a matar a su mamá, si no es el alargamiento de pene... ¿Pero por qué ir al extremo? Pues no sé, que digamos ya la mujer de Rigo... ¿Pero por qué a mí que la maten? No, no, que la mujer de Rigo ya no doy más, mira, yo te amo, tenemos hijos... Pero si no me hace sentir algo hoy, mata a tu mamá. Entonces, si su mujer... ¿Cierto que sí? Si ella le dice eso, ¿usted se lo haría o como chao, mamá? Esa pregunta es de alguien que tenga bajo autoestima. No, no, bajo pene. Estamos hablando solo de pene. ¡Que hable la novia! ¿Cómo estamos? Tan linda. ¿Esto qué es? ¿Es bien o...? Porque podemos regalar un procedimiento. Yo creo que el doctor estaría feliz de estar allá... Adalando de ligamentos. Adalando de esos ligamentos. Buscando en esas selvas. ¿10 de 10? Uy, 10 milímetros. ¿Cuánto llevan ya? Tres años. Tres años, ok. ¿Casados? No. ¿Y va a pasar o no va a pasar? No me quiere dar el sí. Entonces, hoy es la oportunidad. ¡Bien! ¡Bien! Este programa... Puse tetas, propuestas de matrimonio. Le pusieron huevas a un man por allá. Ven, sube, sube. Vean. Buen momento. Jen, la voy a comprometer. Yo llegué tarde hoy aquí porque la señorita se fue a comprar ropa y joyas. Entre esas joyas se compró un anillo. Yo digo que lo deberíamos regalar si dan el sí. Yo se lo repongo. Sáquelo, sáquelo. Para que se sientan presionados. Oigan, hay una cosa en la vida de ustedes y es... ¿Cómo le va? No, usted ya es de otra. ¿Ya va a estar aquí? No, así. Me dijo, cuando seas famoso, te doy el sí. Hoy es la oportunidad, ¿no? Soy famoso acá ya. Hoy es el día y tenemos el anillo. Miren, hay una cosa que hace Jefferson y es que en su vida empezó a decirle sí a todo. Sí, sí, sí. ¿Cierto? Correcto. O sea que el anillo lo vamos a dar. Sí, yo ya voy a ir por él. ¿Dónde está? Marica, esto es así. Ah, verdad que estoy inválido. Es que me decido aquí. Sí, sí. Ah, fue puta cierto que sí. Me levantó todo disparado y las piernas como... Oiga, es real esto. Muy bien. ¿Dónde está? Ay, huevón. Venga para acá. Miren. Amor, yo se lo pago todavía. No me mire feo. ¿Qué va a pagar? Esta mierda la venden ahí en los huevos. Esto es de un huevo kinder, marica. ¿Tolar sitio? Miren. Pero si son reales. Toda la huevo. Ahorita saliendo ahí los anillos. Háganme el favor. Hágan los olores. Es una propuesta dura. O sea... No, o sea... Que se casen, que se casen, que se casen, que se casen. Bueno, le regalamos los anillos mínimo de rodillas. O sea... Voy a grabar este momento porque también va a quedar... Tati, vamos a sacar dólares de acá. Dólares. ¡De pie! No, pero de pie, full. Aprovechen ustedes que pueden. Música romántica. Esto fue, esto fue. Cuadremos. Venga a ver, yo dirijo esta mierda. Ya vi quién es el que no se quiere casar. Eso era puro visaje. Eso era puro visaje. Vamos a cuadrar acá unos millones de dólares para hacer el show. Para seguir como lo que ustedes quieren. ¿Listo? ¿Cómo así? Vamos a cuadrar acá plata y hacemos el show. Ah, ya vi quién no se quiere casar. Es que el tipo es negociante. El problema de autoestima sí está mal. Vamos a sacar plata de acá. Marica, devuelva esos anillos. No voy a perder el tiempo con un ser de pipí chiquito y de... Uy, la dejaron. Ay, Katy, Katy iba a decir que Katy puso el dedito. Katy puso el dedito. Todos vieran que Katy puso el dedito, ¿cierto? Pero llevan tres años, ¿no? Ya cuál es la diferencia. Miren, son reales. Sí, no, 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 no. Son reales. Es real. ¿Quién más quiere casar? Yo siento que hoy... A ver, venga, propone. ¡Paco de puta! Chao, vivo, chao, chao. Chao, vente para la casa. Es rico, es rico. ¿Cómo estás, hombre? Marica, este parece Laura en América. Esto se volvió novísimo. Gracias. Miren, hay uno, venga para acá. ¿Qué, qué, qué? Oigan, ¿qué cantidad de solteros y gente con ganas de casarse? Yo sí le digo, ¿a quién no le van a dar chiquito hoy? Miren, la otra va en puta. Nos va a pagar la cartera. La mierda, choco. Oigan, yo creo que de todos nosotros hay una persona feliz. Corre uno. Hay otro, hay otro que se quería casar. Venga para acá, venga para acá. Buenas noches a todos. Hola, Paola. Hola. Siempre había soñado con este momento, de verdad. Y más al conocerte. Desde la universidad somos novios. Uy, qué. ¿Cuánto llevan? ¿Cuánto llevan? Cuatro años. Ok. Está, están en prácticas ahorita. Quería decirte que eres un hombre muy importante para mi vida, que te amo con el alma, que sabes que siempre había querido estar junto a ti toda mi vida y formar un hogar. Entonces, te amo muchísimo y por fin. Pero venga, venga. Sacó la Paola de putas. Y le hace así en su cara. Si vio como se les burló en su cara, miró. Cada uno entrega una. Claro que le cabe. Claro que le cabe. ¡Gracias! ¡Fuerte el aplauso a esta pareja que se casa! Quiero decirles que no son actores contratados Hay gente estúpida que hace este tipo de cosas Hay gente que se caga, que se casa, perdón En un programa en vivo Hay otros que terminan en peleas Y bueno Solo les voy a dar unas palabras Si les deseo lo peor de ahora en adelante Y yo si no tengo nada que desearles Realmente no entiendo como la gente se casa No entiendo porque lo hacen y tienen hijos y familia Hay gente así Eso ya es cosa de ustedes Entonces bueno, pues Espero no traigan más seres al mundo Y que disfruten Esa mierda Jeffersot, ¿quieres decirle algo? Es pues una pregunta ¿Tú lo amas el hombre de su vida, cierto? Si llega un man con una metralleta Y te dice que va a matar a su papá Que va a matar a su papá O al Brian A quien matan Reconsidérelo No, yo solamente quería sembrarles la dudita Doctor, usted que es la parte formal del programa Y que ya se aplastó ahí No dejo No dejo subir a nadie más de la familia No, 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 no Ya que Ya le toca cerrar el programa Las huevas Ya ustedes piden No, 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 no Por favor Ya jartó cerveza Ya se burló de los otros porque están peleando O sea, ya Ya puso tetas Va a ser una rejugación Para que en el matrimonio disfruten Unas palabras Ay, se lo robaron Bueno, esperamos que sean felices Y esperamos la invitación Ay, no, sea tan marica Diga algo Yo esperando algo formal del doctor Que hable de tendones Bueno, pues ¿Qué hacemos? La mejoramos Me contó que se leyó un libro de 375 ¡Que le regale las tetas! ¿A cuál de los dos? Yes ¿Qué hace la última vez ahí? Listo Muchas gracias Fuerte el aplauso a nuestra pareja Ahora ¿Qué es ilusión? Vamos A ti Ya no me mostré Gracias Doc Lo llamo para la elongación Y culo también Oiga, divino Pero le pone cosas a todo el mundo Y tiene ese culo acá arriba Se pone la billetera así Oigan, bueno, miren Pasó de todo en este programa Totalmente No tuve que jugar No tuve que ensuciarme ¿Qué delicia? Se ensuciaron ellos Les pagó la boleta Unos pelearon Otros se amaron No voy a decir quiénes pelearon Arrepentidas de haber venido Pero arrepentidas Pero bien, bien Esas cosas pasan Oiga Creo que esto lo quiere obviamente saber todo el mundo Y es Ese drama Ahorita está haciendo billete a lo loco Pero a lo loco ¿Cuáles son esos negocios? ¿Son legales? Sí, no, obvio, claro Si fueran legales No diría así No mentira No, sí Pues técnicamente ¿Cómo es el business? Porque la liendra se le está copiando Las cosas como son A mí siempre me comparan con él Lo agarraron y lo trajeron así al mundo Sí, pero lo estiraron en forma Pero ¿Cómo es el business? ¿En qué? O sea, generan redes Usted tiene un tema en las redes sociales Para que le explique a la gente Que no es solo los videos Sino también traen Todo tipo de cosas para la casa Maricas que uno compra Y no sé qué huevo más Por internet Puede hablar de todo Puede contar también de esos negocios Bueno Pues de aquí ¿Cuántos ven televisión? Cierto que ya casi nadie Ya todos prefieren perder el tiempo Viendo otras cosas Que no valen la pena Exacto Bueno, entonces digamos Que todas estas modalidades De propaganda Si eso evolucionaron Pues ya la gente Uno no le presta atención a eso ¿Cierto? Y si uno está viendo Un comercial en la tele Uno lo pasa por otro canal Si es que está viendo tele O uno ve Netflix Y esas cosas Entonces ya digamos Las marcas Las empresas La gente que necesita publicidad Sabe eso Sabe como que el mundo Siempre está en cambio Constante Y ha evolucionado Y ya lo ven pues Más a uno Que a la televisión ¿Sí o no? Entonces obviamente También dependiendo Del presupuesto Este Las marcas Le pagan pues A personas Digamos como Con mucha Exposición a la gente ¿Sí o no? Y pues yo soy Una de esas personas Y entonces A mí me pagan Por Por pautas En mis historias De Instagram O por videos O porque digamos En un video de reto Por allá Se ve allá atrás Un producto Sin siquiera mencionarlo Entonces digamos Esa es una de las formas Que yo recibo dinero De Instagram De Instagram También hago Unos especies De sorteos Mis abogados Me regañaron Dinámicas No lo puedo llamar así La dinámica De regalar una camioneta Hoy Por ejemplo Por ejemplo Sí 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 Porque si digo Diciendo sorteos Me echo encima Con juegos Y como todo Es súper legal Todo se factura IVA y todo Porque está lo mismo O sea Uno trata de hacer Algo malo Y pues Obviamente Uno tiene la diana Ahí chupándole el culo A uno Hasta que se muera Sí Entonces Es mejor hacer Todo súper en orden No Están en los peores momentos Sí Uf Entonces Todo Toca todo Súper en regla Entonces con estos Sorteos No sé Por ejemplo Yo en este instante Estoy haciendo uno Yo le digo a las personas Ey Dame 10 millones de pesos Masiva Dian Guiño Guiño Y yo te doy Mínimo 300 mil seguidores Entonces yo cojo Y le digo a todos mis seguidores A los que sigan estas cuentas Unas 200 Más o menos 150 Les doy Una moto 300 millones de pesos Dos iPhone 13 No sé ni cuántos Ni qué estoy dando esta vez Entonces digamos Esa es otra modalidad De negocio Pero esa por 10 millones de pesos Está perdiendo plata No sea marica No porque es que Me están dando 10 millones de pesos No Cada persona por entrar Me está dando 10 millones Pero yo se lo vendo a 150 200 personas Ok ya Yo dije por honor Este más se está subvalorando Ajá Este Que es más fácil hacerlo así masivo Porque yo no le voy a llegar a decir A una sola marca Ahí Dame 1500 millones Te doy 300 mil Es complicado Mientras que cojo así de a poquitas Y hago esto Sí o no Y la otra modalidad Ya en redes Es Facebook Que digamos Facebook es más chévere Porque no necesito Un tercero Una empresa Sino Netamente A mi público Ellos pagan directo Ajá Facebook me paga unos Qué sé yo Como 500 dólares Por cada millón de vistas Ok 500 o 600 Depende de cómo tengas El CPM Y esas son las tres modalidades En redes sociales Que yo tengo De hacer dinero Y si es bien chévere ¿Qué pasó? Vamos a calmar Los que están quebrados Pero es que es fácil Si puede un huevita inválido Como yo No van a poder Usted A Facebook Sí Revientate un huevo Mañana Pero es que sí La gente se convive mucho Y le da miedo Intentarlo Pero miren Que todo es subjetivo Aquí Aquí hay personas Pues que me quieren Por otro lado Está Rigo No Hay personas Que no les gustó Yo creo que Rigo Se puede ir Yo Yo no lo estoy mirando Hay que relajar No sé Hay personas A las que les caigo bien Y hay personas A las que les caigo mal Por exactamente La misma razón Entonces todo es Súper subjetivo Hay gente que le gusta Que no Y pues La gente decide Que ver también Exactamente Pero hay mucho morbo Detrás de todo eso Cuando usted sube Digamos un contenido Que tuvo un problema Muy grande Que fue súper controversial En el país Por el tema de las tetas Que decía ¿Qué está consumiendo la gente? Usted salió y dijo Márica Ciertas personas Son responsables También De dejar que sus hijos Vean este contenido Es que la gente Es muy doble moralista No todos Pero sí Pues que Voy a generalizar Y todo Hable y diga lo que quiera Para eso La gente espera Que uno les crie los hijos El día que yo quiera Criar un niño Yo pues voy a tener Mi hijo de puta De hijo Yo no ¿Qué hay? ¿Qué están viendo los niños? ¿Qué está haciendo usted? ¿Qué está permitiendo usted Como padre Que vean sus hijos? ¿Sí o no? Entonces ¿Qué hay? Que se puso tetas No pues pase por el centro A ver si no va a haber Otro hijo de puta Con tetas Y está con el pipí Y el pelo más largo ¿Sí o no? Sí, sí, sí Entonces Es que total Si no que claro Como uno es influencer Vamos a crucificarlo Pero Lo que ellos nos dan Es que yo cogí Todo eso como negocio Esas teticas Yo aproveché Todo eso Habilité mi call center Y yo no tengo un día libre Sin pauta O sea Esas teticas Me dieron mucho dinero Realmente Y todos hablando mierda Y yo feliz Que hablen bien o mal Pero que hablen Porque ese al final Es mi negocio Si eso fue polémica La verdad No fue intencional A mí no me gusta crecer De hecho Usted nunca me hizo peleando Con nadie O que este escándalo O que yo me metí Con este O que yo me metí Con aquel Porque la verdad Yo siento que el sol Brilla para todos ¿Sí o no? Y a mí no me gusta Pues meterme En las cosas de los demás Y no enfocado En mi mierda Hoy el sol Se ocultó Para alguien En el público Pero no vamos A decir nombres Y yo creo Que sería muy bueno Porque creo En el tema Del diálogo Soy una persona Muy bélica Y dado a la guerra Y me encanta El tas, tas, tas Cerrar digamos El programa Con ese juego Del casco Donde hay unas personas Y uno tiene que Adivinar Quien lo cascó Y yo creo Que podemos Invitar a esa persona Que está muy rayada A que se desquite acá Si quiere Pero si tienen un casco Aguante Oigan Aquí hay Cinco manes Del público Que venga conmigo Casco ¿Tenemos? ¿Han visto el video? No, nadie lo ha visto Ya les vamos a decir Cómo es ¿Listo? Un casco ¿Tenemos un casco? Ahí lo traen corriendo Necesitamos ¿Pero en serio Nadie ha visto el video? Ni una persona Alcen la mano A los que lo vieron No, marica Aquí no lo ha visto Nadie Esos 10 millones Bueno Estos pueden jugar No le toca ir a Suso Le toca ir a Suso Listo Tres personas Que quieran venir A jugar Ya Ya Ey Joan Venga Escucha Juguemos Venga Yo quiero pegarle Al médico Listo Ahí está el casco La moto Se ve bien regular Yo a mierda No me la pongo Este juega Este es el juegazo Es bueno Listo Necesitamos una silla Aquí adelante Ah bueno A los que no los conocen Él se puso tetas Conmigo Ay también Músculos Y de todo ¿Qué más? Tomo abajo Ambracitos Acá Vean Ahí está la silla Ah bueno Sí una cosa elegante Es claves Porfa Es que Lo ven a uno Poniendo unas cosas ¿Qué tal yo? ¿Qué tal? ¿Para qué les paga uno? O sea No pues Les explico el juego ¿Dónde? Ay Cierto que camino Como un pingüino Caca Presente ¿Sí? ¿Cómo están? Buenas noches Mi nombre es Jefferson Chaparro Vargas Me conocen como Vargas Qué bien Gracias Listo ¿Qué más? ¿Cómo le va? Ay parcian de México Jigga 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 Escogió la mejor pinta Jigga Jigga Venga pingüino Mucho gusto Mucho gusto ¿Cómo es la vuelta? ¿Listo? Vean pues Él se va a poner el casco ¿Sí o no? Voy a empezar Por voluntad propia Pero por lo general Nadie quiere empezar No, no, no Yo le escogí Entonces vamos a estar Vengan pa' acá Vengan pa' acá Vamos a estar todos Y le vamos a dar un calvazo ¿Sí o qué? Y si él adivina quién fue La persona que lo dio Intercambia Si no le seguimos dar Hasta aquí adivinen ¿Sí entienden? Sí, sí Empiece Ey, ey Huevón Hue puta del público Todos sapos Nos hemos arrancado Va pa' adentro Va pa' adentro ¿Qué cree que fue? Fue Vargas No Juan Pablo No Jefferson Ey, me están haciendo trampa Estoy haciendo trampa Ay,對 Wait, no Hice Puta Pimiendo pricullos Pero, venga, no zaps Van, no zaps Ven, no zaps Van, no zaps No Me miro todo rayado Te lo juro que 俺 no fui yo Vargas. No, Vargas más marica le hace así. Pero yo despierto un poco. Mucho huevón. ¡Bambi! ¡Sí! 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 Segundo, segundo. Malparidos. El golpe fue muy gay. Fue muy obvio. ¡Gracias! ¡A todos! ¡No, no, 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 no! ¡Superputa! ¡Hey, hey, hey! Malparidos. Acuérdense del diablazo que él le dio. ¡Sí, sí! ¡Sí! Segundo. ¿Va a grabar este momento? Sí, en selfie me imagino. ¡Listo! ¡Arranquen! ¡Jajajaja! ¡Uy! ¡Conorreos! ¿Quién fue? ¡Puta! ¡Oh, my God! ¿Quién habrá sido? Vargas estuvo ahí. ¡Ay, qué hueva, padre! ¡Qué hueva! ¡Fuck! ¡Hue puta, lo vi! Bueno, ahora sí. ¡Ah, ah! ¡Hue puta! ¡Eh, eh, eh! ¡Usted sí! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Huevón, lo tocó! ¡Lo tocó, huevón! ¡Ya más no pichó! ¡Había sido él y ni quién no lo tocó! ¡Por eso yo lo señalé a él! ¡Jajaja! ¡Sin casco! ¡El mejor sin casco! Pero yo lo hice para el casco para que Facebook me lo pague. ¡El casco ya lo tiene! Péguelo, péguelo usted primero, Juan. No, péguelo usted, péguelo usted. ¡Este es una gonorrea, ¿no? ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ya tengo esa muñecada de ruido! Esa sí me dolió, tira la mano, güey. Esa sí me dolió. ¡Sólo porque es del público! ¡Qué va a gustar! ¡Qué va a gustar! ¡Qué va a gustar! ¡Qué va a gustar! ¡No, no! ¡Una a la mañana y todos con las manos rojas! ¡Ay! ¡Sí! ¡Lo vieron, lo vieron! ¡Lo vieron, lo vieron! ¡Lo vieron, lo vieron! ¡Marica, le quedó robo todo esto! ¿Quieres desquitarse? ¡Más pronto! ¿Bueno? ¡No, Rhea! ¡Jeff! ¡Jeff! ¡Ay, Dios! ¡Ay, no! ¡No! 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 ¡El que está sufriendo es el man de la moto! ¡Ay, no! ¡Joan! ¡Sí! ¡Es que ese golpe no fue con amor! ¡No! 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 pero no. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué me mira? ¡Fui yo! ¡Volteese con un real! Yo estoy taggeando. Esta es la última ronda, ¿cierto? Casi lo mato. Bueno, señores, ya se acabó el programa. Tranquileno va arrancando, pero obvio, ya. Último round. Último round, pero todos queremos... ¡Uno más! ¡Continuamos! Pero, ojo con esto, porque Jefferson no puede decir que no, y él es el invitado, él juró decirle que sí a todos. No, hágale, hágale. Entonces, yo hago el último, pero entonces continuemos. Que haga usted esto y después, no importa quién pierda, lo hago yo. Hágale eso. Háganme eso. Me parece maricada también, ¿no? No, que dijo, me salvé. Pero por tiempos no nos da. Es que ya está largo. Ya lo hubiéramos pegado, hágale. Vamos a hacer algo, una pequeña dinámica. Él no va a ver y ustedes con el ruido van a elegir quién quiere que le pegue el calvazo, va. Hágale, ves. Ay, 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 ay. Sin ver, sin ver, sin ver. ¡Ajá! ¡Ay! ¡No, Isoal! ¡Es cierto que fue él! ¡Ay! ¡No, Isoal! ¡Es cierto que fue él! ¡Oh, que fue él! Cierto que fue el, no, 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 fue el, cierto que sí. Bueno muchachos, no nos da más el tiempo, un placer, besitos en la puntita. Vomita, va, vomita. Marica, sentí lo que es caerse en una moto, weón. Ya se acabó el tiempo, seguimos. Se acabó, pero queda la suya. No, me despeinó y todo, weón. Esa me era chimba, pruébala. Lo voy a dejar inválido de otra vez. Otros seis meses caminando como pingüino. Ay, mis piernitas, ya vi que me supo a mierda. ¿Qué es lo que nos rea estar acá, usted no? Ay, puta. Eso fue eso, Marica. Ey, ey, weón, por favor. Mamá. Ay, sí lo vi. Señores, muchas gracias a todos. Fuerte el aplauso a Jens. A los que se casaron. A los que pelearon. A los que están y ya no están. Muchas gracias a todos ustedes de One Piece Live Show. Los esperamos en The JP Club. See you. Chao. The One Piece Live Show. The One Piece Live Show. Go, go, go. The One Piece Live Show.